y estamos de vuelta con gato robota ya arreglamos todo según yo arreglamos el fuego el viento y todo eso pero vamos a ver que hay en ese cuartito de arriba a ver si ya podemos subir por allá por aquí no por acá por ahí donde tenemos que ir ya como pueden ver ya está todo con palomitas es de que ya está accesible pero veo un cuarto que nos falta explorar así que primero hay que ir para allá primero hay que ir para allá no es que como subo como subo tengo que irme por allá por acá subimos por aquí y ahora sí por aquí el gatito se trepa vamos kira digo vamos kiki otra vez peligro 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 en el camino no sé por qué esa cadena era como que algo que no algo que me detendría pobrecita gatita que se muere de un golpe no me gusta eso que sea tan peligroso andar así solo pero bueno tiene sentido tiene sentido here we go casi me caía uy cuidado gatito tú eres tan rápido que te vas agarras vuelo y nadie te detiene kiki oh my god salta súbete ah ahí está y ahora qué es eso que está allá abajo no veo qué es bueno no sé qué sea pero ahí está un cassette kiki tiene un módulo de cartucha bueno has desbloqueado la paleta matcha pantanoso accede a tu menú para probarla cambio y corto parece mucho al que ya habíamos encontrado no qué es esto qué es eso que está allá abajo se ve medio raro no ah bueno ahí queda ten cuidado kiki ah aquel da ay regresenme a casa ah mira no había visto esta ok oh qué es esto me quiero meter como si fuera un tubo de mario bros pero no botón bravo feliz cumpleaños sana y eso era un recuerdo o qué qué sé esto es un secreto o qué no sé qué fue eso pero aprendí eso ahora no sé si lo quiero prendido o apagado no me acuerdo si estaba prendido o apagado a ver ok creo que estaba apagado ¿servirá para algo más allá? a lo mejor tengo que subirme por acá uy no pues de aquí mismo vengo ok bueno no hay nada más vámonos feliz cumpleaños sana ahora sí voy a cruzar esto otra vez ahí está ok acá no está tan difícil lo bueno es que esas cosas no hacen nada esas cucarachas digo esas lombrices o lo que sean gusanos lo que sea ahora sí habré explorado todo no sé qué habrá sido eso de feliz cumpleaños pero bueno ahí está ahora me imagino que no no nos da nada la rana porque dijo que necesitábamos todos los módulos o sea que me faltan dos no sé si ir al centro del lugar encontremos otros dos módulos y luego regresemos a dárselos ok así que bueno ahí vamos a ver qué nos dice ya la máquina es por aquí aquí es el calor pero a poco puedo bajar otra vez o qué a ver ok si nos regresa a esto de acá al núcleo calefactor ok regrésate regrésate bueno tengo que esperar a que haga todo eso sube malo tú no eres malo sube gato roboto estoy tratando de ver donde dejé mi celular que escuché ruidos afuera no sé si están buscando a alguien o no entonces está en el centro acá lo que tenemos que hacer por acá aquí era ok vamos a guardar ya que agarramos todo eso y por fin accedamos al nexo o al centro lo que sea laboratorio o que era diagnóstico oye PC ya sabes que un momento humano calibrando algoritmo de adivinación qué correcto esta es la actualización de tus progresos todos los peligros eliminados hurra por fin podremos echar un vistazo al laboratorio por favor introduce la contraseña en serio vale gatita vamos a calmarnos estaba preparado para algo así voy a acceder en un momento al decodificador de contraseñas descodificando descodificando hola quien está ahí que es eso no te acerques te lo advierto por favor no por favor introduce la contraseña de una vez parece que tendrás que recuperar la contraseña gatita tu dueño ha perdido la conexión no no será ese feliz cumpleaños Ana no será la contraseña pero como el gatito va a decir miau 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 mana o tendré que regresar a la nave o qué humano qué te pasó era por aquí o por dónde era no me acuerdo por dónde era por ahí arriba no por acá se me hace que por aquí tampoco es acá es para lo del agua ok pues por aquí no no sé si tenga que regresar a la nave para ver qué pasó pues lo que voy a hacer porque no sé qué más hacer el detalle es que no recuerdo dónde está la nave por arriba sí en el elevador para arriba ok ya 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 suben hay que cambiar el color a lo mejor lo regreso al original porque si este es el último episodio pues para que sea aquí también falta explorar algo lugar del aterrizaje vamos a este cuarto que no hemos explorado a ver quién sabe igual y a lo mejor no es el último episodio puede que a lo mejor todavía nos falte más por acá pero bueno voy a tratar primero de ir al cuarto ese que no hemos explorado así que vamos a ir por acá no por acá aquí está la nave oh oh bitácora del capitán entrada 72 han pasado varias horas desde que nos estrellamos en este miserable planeta de investigación mi querida Kiki pisó la consola y estropeó la secuencia de aterrizaje debería estar enfadado pero ha sido mi única compañía durante esta misión tan solitaria ha demostrado ser bastante competente como soldado siento un gran orgullo por haber servido al elite militar de tierra 2 me alivia un poco ahora que mi fuerza vital se debilita aunque fallezca en el interior de esta astronave infernal puede que la misión se complete en mi ausencia no podría estar más orgulloso de ti Kiki suerte mi dulce gatita cambio y corto es la contraseña Kiki tiene el módulo descodificador interesante a ver vamos a ese otro cuarto que nos falta explorar para acá save point ok me falta explorar aquí o no a ver para acá vamos Kiki a lo mejor todavía podemos rescatar a tu amo ok por aquí arriba con el dash ya podemos llegar allá aquí está otro cartucho Kiki tiene un módulo de cartucho has desbloqueado la paleta nicotina accede a tu menú para probarla cambio y corto nuestro amo ya no está nuestro dueño nuestro señor nuestro compañero ahora nos sale el robot en vez de él que triste estará bien o le habrá pasado algo ok ahora si ya exploramos todo aquí hay otro elevador allá no pues elevador es donde a donde vas de regreso a la computadora ok entonces yo creo que ya no hay nada más que explorar aquí eso nos deja con un cartucho que nos hace falta dónde estará ese cartucho estará en la área final porque según yo si exploramos todo todos los mapas los llené aquí ya no falta nada al menos eso parece cachan vamos a ver he estado pensando a lo largo que estuve jugando esto me gusta así de repente hacer juegos cortos estoy pensando a ver si después juego también el kettle blaster me falta un cartucho nada más bajan ahora ya tenemos el decodificador vamos a ver si podemos acceder al centro no sé si es una escena que nos faltó ver o algo al principio del juego pero está en la misióncita y luego el gatito pisa algo en la computadora y es por eso que chocan a lo mejor si lo vimos pero no me acuerdo por favor introduce la contraseña la contraseña es miau o que miau correcto la contraseña si era miau la contraseña es miau miau ábrete sesamo muy bien buena suerte la vas a necesitar gracias bajan bienvenido visitante este es el sector de incubación puedes observar los siguientes biomas pero no molestes a sus habitantes puedes mirar cuanto quieras los tubos hidroglobulares pero te ruego que no des golpecitos en el cristal estas instalaciones no se hacen responsables de posibles daños a los visitantes disfruta de tu visita gracias incubadora a ver es bala sensor aquí no nos dejan pasar favor de dejar de presionar el botón si no va a usar el elevador miau registro de la sección de seguridad número 2309 o sea 23000 digo 2309 aquí Jimbo va a informar de una infracción del protocolo ese doctor llorón ha estado portándose como una rata decidí que debía investigarlo personalmente en varias ocasiones lo encontré en un estado de locura absorto en experimentos sin relación aparente con su puesto el programa de defensa robótica se ha salido del presupuesto y lleva un retraso enorme he recibido un soplo de cierto ayudante del laboratorio parece que ha estado desviando fondos de sus investigaciones para adquirir material médico y de soporte vital para su perro guardián el que va a servir para bioexperimentación el que iba voy de camino al laboratorio para desconectar al perro de soporte vital y poner al doctor bajo arresto sale o no el perro bueno a ver si será lo que dijo que no debíamos de hacer no romper los cristales voy a tratar de no romper los cristales no queremos causar problemas aquí no sé si afectan algo romperlos o no ahí tienen ahí las plantitas arriba o sea que están generando muchas de estas cositas en los cristales esos todos los monstruos que están aquí son creados en una cápsula o algo así se me olvida que el robot no puede tocar el agua au au creen que no me iba a aguantar hacer eso ok acá hay más cristales pero no los quiero romper a ver acá ok parece que aquí voy a tener que salir del gato no he visto que cuando haces el doble salto donde está la gira el icono ok bueno a ver vamos a ver qué pasa muy mal muy mal muy mal ¿por qué hacen eso? entonces el jefe final si va a ser el perrito ese ¿no? vamos a ignorar todo esto ignoramos todo eso y ahora subo por acá en vez de por allá ok si llego si llego oh pero no aquí no llego ok entonces no puedo hacer esto tengo que romper acá bueno pues lo siento pero no veo otra forma de avanzar eso que son huevos ah si son huevos oh no 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 queremos huevos no ok aquí están esos huevitos en la cosa esa muchas moscas ok parecen como que uvas o algo no como blueberries pero blancas por aquí ¿qué? bueno por acá save point kachan bueno estoy pensando a lo mejor pasa algo si no rompes ningún cristal pero no no veo como pasar ahí sin romper el cristal al menos de que pudiera pasar con el dash y no lo no lo intenté a ver vamos a descubrirlo aquí no no puedes así que bueno no hay forma sin romper al menos eso parece oh oh déjenme en paz no robotcitos ya hay dos ten cuidado usa el dash para esquivar no es que este cañón infinito me ayuda mucho ya ya no más tengo que dejarlo presionado ya a lo mejor a lo largo hace más daño que los misiles nada nada esto me protege ya vas a explotar no no venga 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 ya quiero ver cual es el misterio de este juego el perro va a ser el jefe final está bien mi amigo voy a encontrar aquí el último cartucho se me pasó en algún otro lugar donde ya no puedo regresar Quiero ver si lo podía destruir sin meterme para acá, pero no. No creo que convenga tanto tiempo esperando ahí. No es como que haga falta, esta cosa te cubre. De hecho no sé si sea necesario destruir esto o no. A lo mejor no más me puedo pasar y ya. Seguro que hay uno de esos puertos Mega Man. Si, si hay, ahí está. Wow. Ok. Ya, explota de una vez. Ahí está. Ahí se escuchó que se abrió la puerta. Muy bien. ¡Ranitas! Save point. Ok. ¿Y esto a dónde nos lleva ahora? Lava. Más calor, más calor. Ajá. ¿Cómo paso ahí? ¿Cómo paso ahí sin que me peguen? Ok. Ok. Espero que sí esté el último... ¿Cómo se llama? Cartucho acá. Que sí quiero tener todos los cartuchos. Ay, qué molesto tú. Está lo suficientemente arriba para que no llegues. Ok. Acá, submarino. Mira. Vamos a dejar el robot aquí, me imagino, para llevarlo para más allá. Subimos al submarino. ¡Wiii! Me gusta el submarino. Y también tiene como que un radar, no lo había visto. Y sí se ve de que hay un cuadrito a un lado, son los monstruos que hay. Oh. Qué bonito este juego. Ok. Ok. ¿Y ahora? Ok, sobrio paso ya. Ahora... ¿Qué hay aquí? ¿Un cartucho? No. A lo mejor aquí ya los puedo empezar a ignorar. Así. Ok. Aquí. Abrimos esto. Ok. Ah, no. Se hace que estoy rompiendo el orden. Tengo que llevar al robot para allá, ¿no? Y luego bajarlo. Acá. Regresemos, pues. Según yo estoy explorando, pero no. Entonces no sigue esto. Entonces vamos para acá arriba. Y... ¿Cómo muevo? Me muevo el robot para acá. Ah, acá. ¿Así? Ok. Y luego lo pongo aquí mismo. ¿Y cómo lo muevo? Hay otra de esas cosas ahí. Sí, ahí está. Ok. Ah, súbete. Súbete, gato. No. No ves que tengo que hacerte otra vez. Ok, no. Ahí está. Uh. Listo. Cargando. Y ahora yo creo que sí lo dejamos en el ascensor. Y luego ya vamos por donde estábamos. Bien. Ah, quise hacer el doble salto. Estoy acostumbrado al doble salto. Ok, otra vez todo esto. Listo. ¿Cómo paso ahí sin pegarme? Bueno, vamos a ver. Pegamos esto otra vez. Listo. Y ahora... No. Hay que dejar el robot de arriba. No. Hay que dejar el robot de arriba. Yeah. Jeje. No me veo pasando esto en una hora. A lo mejor sí, pero... No. Como que una hora no es una... No es un tiempo que me guste. Que lo tendrías que aprender de memoria o algo así, ¿no? Aunque a lo mejor no tanto. Pero pues ni modo, si no... Si no veo que vaya a hacer eso, pues no me preocupo de sacarle todos los logros. Porque la verdad no soy muy fan de los logros de speedrun. Si veo que lo puedo hacer, lo hago. Pero si no... No. 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 Acá. Es medio molesto que puedas morir aquí. Y... Aunque es bien sencillo esquivar esa cosa, ¿no? Pero... De hecho, sí. No es mi necesidad ahí de que te bajes tú por ahí. Fue problema mío hacer eso. No. Baja. Ah, es que no te puedes voltear si estás disparando. Si no sueltas el botón de disparar, no te puedes voltear. Ay, luego tienes menos vida con esto. No, vámonos ya. Ignóralos. No hay necesidad de pelear con ellos. Ahora sí. Bájame, robot. Pasarlo con los corazones base... Sí, eso sí lo hago. Ok. Ahora necesitaré destruir esos bichos de arriba para que se abra esta puerta, ¿no? A lo mejor tengo que ir a destruirlos igual. Aunque no quería. Y nada más me quedan dos de vida. Ok. Puede estar el último cartucho ahí. Es que me tendría que regresar todo para llegar allá. Sí, ahí se abrió ya. A ver qué... Qué hay acá. No puedo pasar con el robot. Disparen. ¡Pum! Ok. Tengo que meter el robot ahí, ¿no? ¿Pero cómo? Ok. A ver. Tengo que mover esto primero. Quitarlo de ahí. Oh, Dios mío. A ver ahí. ¿Hay cabra? Un poquito más. Vamos a moverlo un poquito más para ver si cabe el robot. Oh, topó ahí con algo. Se podrá subir por ahí ya. Sí, ¿no? Sí, ahí debe poder subirse ya, sí. Tui, ui, ui, ui. Ok. Atención visitante no humanoide de las instalaciones de investigación. Gata. ¿No? Antes de continuar debería saber que se ha desactivado la función de retorno de este ascensor. Tu seguridad no está garantizada. En otras palabras, este es el punto de no retorno. Es decir, si hay un humano controlándote y quiere que vuelvas a un punto anterior para reunir artefactos sin importancia por todo el mundo y así satisfacer su deseo de sentirse completo al 100%, entonces quizás debería dar media vuelta ahora. Bien dicho. Echaré de menos hoy en eso. Pero sigue con cautela. Ok. ¿Pero puedo ir al otro lado? A ver. ¿Qué hay acá? 6 points, ok. Bueno. Por aquí es donde tenemos que avanzar ya para el final. Así que, vámonos. Nos regresamos. Todavía nos falta explorar varias partes de aquí. Desafortunadamente porque no está nada accesible todo lo que dejé acá. Bueno, lo bueno es que puedo romper eso ahí y pasarme por acá. ¿Necesito el robot o hay un 6 points por acá? ¿Dónde estoy? Oh, no hay 6 points. Necesito el robot. Bueno, hay que mover esto otra vez. Así. Qué amable robot. El robot sabe que quiero el 100%. Bueno, pensé que iba a pasar esto más rápido. Pero pues no. Ah, ya había un 6 points aquí. Bravo. Ok. Bueno, ahí está. Eso resuelve otro lugar. Lugar. Ahora nada más falta ahí arriba. ¿Qué? ¿Qué había ahí arriba que no pude llegar o qué? ¿Por qué no pude llegar ahí arriba? Ya ni me acuerdo. Va a estar divertido subir todo esto otra vez. Sube. No, por acá no puedo abrir esa puerta. Y pensé que iba a decir, si hay un humano que quieres rescatar. Pero no, se refiere a nosotros que estamos jugando. No, no puedo pasar. Necesito el robot. Qué caray. ¿Y ahora? Tengo que hacer todo este show otra vez para traerme el robot hasta acá. Aparentemente sí. Ok. Bueno, a ver. Bajemos esto. Creo que debía explorar bien ese otro lado antes de hacer todo esto. Ok, ahora sí sube. Es adorable este gatito. Ahí no topa. Ok, sigue subiendo. Sin fin. Pero como sé que ya va a estar hasta arriba. No, no hace click. No topa. A ver. No, le falta un poquito más. Si no, ahí no vamos a alcanzar a saltar. ¿Ahí? No, está bajando. Del otro lado. Ok. Ahí. Tal vez alcance, pero le vendría bien más. Un poquito más. Es que debería de topar allá. En vez de que se regrese, debería de topar. Ahí. Otra vez lo estaba regresando. Ok. Hay que... Hay que traerlo para acá. De este lado. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí llega. A ver. Ok. Luego... Otra vez todo acá también. Rayos. Pero la de esa computadora. Bien que sabe que sí quiere ese 100%. Uy, ten cuidado con los picos, gato. Vale. Regresate hasta acá. Bien, quédate. No te regreses. Como que no está hecho para que te regreses, ¿no? Ok. Luego aquí. Igual. Venga, venga, venga. Así que voy a tener que cortar este video. No sé si lo corte y luego el siguiente episodio sea muy cortito el final, pero... Ya me tardé mucho. Yo pensé que lo iba a pasar más rápido, pero no. Con tanta vuelta que le estamos dando... Primero falta traer el robot para acá. Ok. ¿Estará ahí ya? Tengo que adivinar porque no podemos ver. Si no rebota. Le faltó... No, ahí llega ya. No, bájate, bájate. Ni, 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 ni. No, en serio. Ay, no puede ser cierto esto. Oh... Otra vez todo. No, esto no está hecho para que te regreses. Bueno, voy a cortar el episodio aquí ya. En el siguiente video. Los veo del otro lado. Yo voy a regresarme hasta allá. Si ven que falta explorar para allá en el mapa. Voy a irme para allá a ver si puedo regresar. Aunque saben que estoy pensando. Se me hace que a lo mejor... Vamos a pelear o algo. Y al final terminamos regresando por ahí arriba, ¿no? No sé por qué algo... Algo me hace pensar en ello. Porque la verdad no me acuerdo que... No me acuerdo que hay ahí. O que me impedía moverme para allá. En ese cuarto que se ve ahí. Voy a darle toda la vuelta y voy a decir... Ah, ok. No, no puedes pasar por ahí. Si está tapado o algo. Hay viento. No sé. Ah, pues puedo ver mi video y revisar. Si puedo pasar por ahí o no. Pero bueno. Lo voy a cortar ya. Y continuamos en el siguiente episodio. A ver si ahora sí en el siguiente ya. El fin del juego. Pero... Me falta un cartucho. Quiero ese cartucho. Así que es probable que me... Me regrese hasta que lo encuentre. Así que... Tal vez no sea el último episodio. Quién sabe. A ver cuánto me tarda. Los veo después. Gracias por ver. No.